¿Qué porquería es esta? Es una revista mensual, tiene más de 20 años. No, 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 es esta porquería. ¿Es gordolfo gelatino? Es gordolfo gelatino. ¿Y esto es gobernador? Esto es gobernador. Afortunadamente para nosotros. ¿Segúnen los likes? Sí, parece. Creo que sí. Están tocando la puerta. ¿Están tocando la puerta? ¿Estamos esperando a alguien? No, no sepan, ¿no? ¿Quién es? No sé, a ver. ¿Quién es? A ver, se los voy a poner así. Si estuviéramos en el sexenio de Calderón, estaríamos en problemas. ¿Por qué? ¿Quién es? Es la policía. ¿La policía? ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada más. Yo invité a Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela, adelante, por favor. Bienvenida a la vernos. Rosa Isela, bienvenidísima a la vernos. Muchas gracias, Pugla. Muchas gracias, Pugla. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Invitación. Bienvenidísima. Ay, qué susto. ¿Por qué? No, qué gusto, perdón. Qué gusto. Rosa Isela, bienvenida. En verdad, aquí. Muchas gracias. No, no, al contrario. En verdad. A ustedes. A Luis, a Pepe, a ti por la invitación. Rape, gracias. No, no, en verdad, muchas gracias. Y fíjate que pues te tenemos aquí porque tenemos muchas preguntas. Está pasando el país por muchas cosas, muchos cambios. Y también por muchas preocupaciones. Tú eres periodista, ¿no? Tienes muchos años de trabajar en los medios. Ahora eres funcional también desde hace muchos años, con mucha experiencia en seguridad. Y te queríamos preguntar, ¿qué opinas sobre la situación de los periodistas en este momento? Acaba de pasar algo terrible en Tijuana, en Veracruz. Los periodistas siguen vulnerables. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues de un asesinato, pues igual que toda la gente. Uno tiene tristeza y pasa de la tristeza al coraje por los crímenes que hacen contra la población, pero contra los periodistas en especial. Pero de la parte de la indignación, uno pasa a tener la responsabilidad de atender la demanda, la investigación que tienen las autoridades en el país y que tenemos la responsabilidad de hacer frente a esa situación. Nosotros estamos avanzando en las investigaciones y vamos a dar pronto, muy pronto, resultados. No solamente es la exigencia ciudadana, que es genuina y que pues tienen razón en exigir resultados sobre un crimen, pero también nosotros tenemos aquí encima y diario la exigencia del presidente de qué es lo que pasó y de no permitir la impunidad. Y vaya que sí es exigente. Él toma algo y es perseverante. ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo estamos? ¿Y qué resultados tenemos? Y nosotros como servidores públicos y más pues siendo secretaria de seguridad, pues tenemos una responsabilidad de dar resultados de estos crímenes que están sucediendo ahora. Entonces, tengo mucha confianza y mucha esperanza en que pronto tengamos resultados. Y hacer frente a esto, pues es nuestra responsabilidad y hay que hacerlo haciendo justicia, pero con aplomo, con carácter, haciendo frente a esto y no inventando, porque no se trata de tener una persona, un chivo expiatorio para salir adelante, de ninguna manera. Ahora ya existen muchos avances tecnológicos con los cuales puedes saber muchas cosas y eso ayuda mucho en las investigaciones, por fortuna. Entonces, vamos a dar pronto buena información al respecto, por lo menos ahora en los casos de Tijuana, hay que decirlo. Muy bien, ok. Oye, yo tengo una pregunta y tiene que ver con lo que decía, con la preocupación de Pepe Hernández. Es decir, generalmente el secretario de Seguridad Pública era identificado como un hombre de poder, pero además como una figura masculina brutal que además era implacable. Y vivimos, y esto se ve en gran medida, que vivimos en un país de machos. Una compañera que trabajaba en seguridad a principios de este sexenio me contó una anécdota que me impactó mucho. Me contó que le pidieron, que le dieron instrucción a un mando militar menor, no sé de qué rama, ¿no?, si de la marina o del ejército, le da la instrucción y el personaje le contestó, dice, no puedo tomar una instrucción de usted. Y él le dijo, bueno, ¿por qué? Porque es mujer. ¿Qué implicaciones tiene en un país machista que sea una mujer la que esté al cargo de la seguridad nacional? Pues primero quiero decirte que sí, vivimos en un país machista, eso, pero no solamente en el tema de seguridad. También hay machistas entre los profesores, los académicos, entre los estudiantes, entre los padres de familia, en fin, vivimos en una cultura machista. Eso no hay que negarlo, al contrario, hay que ponerlo así para reconocer el problema. Y que no tiene que ver con la educación, ¿no? Pero también hay moneros machistas. Digo, sí los hay. Sí los hay, o de derecha. O, en fin. Y luego coinciden. Bueno, exacto, pero voy al grano, al punto. Yo creo que la mejor forma de salir adelante en el tema de ser mujer y ser secretaria de seguridad es haciendo una coordinación del trabajo, pero respetando los grados, las jerarquías de cada quien. O sea, cuando tú tienes respeto por el trabajo de los demás y reconoces a cada quien, digamos, su estatus y su conocimiento y su responsabilidad, no tienes problemas. ¿Por qué? Porque no le faltas al respeto en su trabajo y reconoces, hay un reconocimiento de los temas y de las especialidades de cada quien. Y eso te ayuda a avanzar. Ahora, pues cuando hay que, cuando haya una discusión, pues hay que hacerle frente a esa discusión, pero no pensando en que si es el machismo o es el feminismo. Hay que resolverle a la gente allá afuera, la que te está diciendo que resuelvas un problema. Y entonces, si estás pensando en que cuál es, si estás compitiendo de mujer, entre mujeres y hombres, pues no vas a llegar a un resultado porque eso te mete en otra dinámica de competencia. No, lo que tienes que hacer es invitarlos a todos a responder a los que te están exigiendo a la población en la inseguridad. Entonces, si te centras más bien en cuáles son tus prioridades y la prioridad de la gente es que quiere vivir en paz y quiere vivir tranquilo, pues no le, no le, no te pierdas, ¿no? Y pues ten los pies en el, en la tierra y muy bien puestos pensando más bien que, pues que es un tiempo el que estás aquí, que hay que aprovechar el tiempo y hay que estar, este, dando resultados. Y pues en ese sentido vamos bien. Entonces, pues no te claves tanto en el, en que desde la parte de seguridad vas a estar dando, este, clases de cómo ser. No, sí, si te detienes en esas batallas, entonces ya pierdes tiempo. Sí, tú tienes que ir por tu prioridad y tu prioridad es la seguridad. Entonces, este, este, cómo vas haciendo todo, sistematizando, teniendo método de trabajo para ir por aquel objetivo. Y el otro, pues sí me corresponde, ¿sí? En el tema de la violencia contra las mujeres, pero, pues es eso, resolver el tema de la misoginia o del machismo, pues no te puedes, este, quedar en eso ni estar librando esa batalla. O lo vas resolviendo en los hechos, ¿no? Vas resolviendo en los hechos, ¿no? Vas resolviendo en los hechos y tratando a la gente con respeto y respetando también la dignidad de las personas. Y yo creo que eso te ayuda mucho. Pues bueno, ya tengo varios años como servidora pública y la primera vez, regresando a lo que dijo, que sufrí una decepción de que ya era servidora pública, fui a la, en el 97 había salido de la jornada y fui a tomar, este, el cargo de, y a tomar protesta de ser paradirectora de prensa de la Asamblea Legislativa. Tomé la protesta, me bajé, subí unas escaleras y la primera decisión que tomé fue bajar una puerta por donde entra, una cortina por donde entraba polvo. Entonces le dije a un policía que estaba ahí, oiga, este, no me hace favor de bajar la cortina porque, este, entra mucho el polvo, mire cómo está esta sala de prensa, este, aquí toda polvosa. O sea, están los periodistas, este, que iban ahí a la sala de prensa y me dijo, yo no recibo órdenes de una mujer. Y entonces le hablé al administrativo, yo era directora general, este, le hablé al administrativo, que era un jefe de departamento y le digo, oiga, dígale por favor al señor que baje la cortina. Y ya dijo, ah, con él sí. O sea, la jerarquía femenina no la reconocía y, pues, una jerarquía menor la reconoció y, pues, no me puse a discutir a él sobre, le di la orden a lo y, pues, se cumplió con cerrar la puerta. Entonces, a veces es así. Y, pues, yo sí creo que poco a poco en el país va a ir entendiéndose que, pues, no, que las ideas machistas sí afectan a veces el rumbo de un país. Entonces, bueno, este, vamos a ir, este, viendo poco a poco que esto sea. Ah, pero en la seguridad, cada día somos más mujeres las que estamos dentro. Y eso ayuda, es otra mirada. Es un gran tema, es un gran tema porque es una de las grandes causas también de la inseguridad en este país, en casi todo el mundo, pero tenemos que ir a un corte comercial. No, vamos a los universos. Vamos a los universos paralelos, ah, sí, ahorita regresamos. No se vayan, va a estar él. Los físicos cuánticos han confirmado una vez más que en México la luz se mueve en universos paralelos, universos paralelos. En nuestro universo, el gobierno de México promueve una reforma energética que se plantea que el sector privado solo podrá tener hasta el 46% del sector. Esta reforma considera que el litio es un material estratégico que no podrá ser concesionado a extranjeros y plantea la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía que estaban en manos de operadores de las multinacionales de energía. En un universo paralelo, los partidarios de la privatización eléctrica dicen que la reforma propuesta por el gobierno estatiza a la industria, viola todos los tratados de libre comercio, va a provocar aumentos de tarifas, va a incrementar las energías sucias y va a desencadenar la crisis de inversión del país. En el universo de los teóricos del libre comercio, privatizar la energía eléctrica favorece a los consumidores, pues al abrirse la libre competencia, las empresas compiten entre sí y se van a ver obligadas a ofrecer mejores servicios y bajar las tarifas eléctricas. Sin embargo, en otro universo, el de la realidad del libre comercio, eso no sucede. Las grandes empresas consolidan monopolios y terminan subiendo las tarifas a su antojo para obtener grandes ganancias. De este modo, las privatizaciones eléctricas ya provocaron una brutal crisis de energía en Texas en febrero de 2021, en España, por la especulación de Iberdrola, donde el precio de la energía eléctrica alcanzó un máximo histórico, es decir, 106 euros, es decir, 2,600 pesos por megavatio hora. Y esto ocurrió en septiembre de 2021. En este universo, lo que proponen los partidarios de las privatizaciones ya fracasó. De hecho, la reforma eléctrica neoliberal de México benefició únicamente a las grandes empresas multinacionales y dañó a los consumidores. Provocó el alza de tarifas eléctricas y puso en riesgo a la empresa eléctrica estatal, que es Comisión Federal de Electricidad. Así como se habló de las atrocidades del socialismo real, ¿por qué no hablar de los crímenes del neoliberalismo real? Actualmente, los partidarios de las privatizaciones llaman traidores a los que defienden la reforma energética que fortalece a Comisión Federal de Electricidad. Y esto, por supuesto, plantea varias preguntas. ¿Y quién es el traidor? ¿El que defiende los intereses de las multinacionales de la electricidad? ¿O el que defiende a su nación? ¿El que defiende los bienes de su país? ¿O el que pide que se entreguen a cambio de un jugoso contrato? ¿Acaso el neoliberalismo es su patria? ¿O es que solo son patriotas de sus intereses? Y estamos de vuelta aquí en Chamuco TV y estamos con la Secretaría de Seguridad. Rosicela, nos acabas de contar ahorita que hace 25 años empezaste como funcionaria pública. Y ha sido, pues, 25 años después, estás llegando a una Secretaría de Estado. Vienes del gobierno de la Ciudad de México con un cargo muy importante. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te llaman al Gabinete Federal? ¿Cómo te lo proponen? ¿Cómo decides tú aceptar? ¿Cómo fue un poco esta historia? Sí, este, sí es como lo contó el señor presidente. Pero antes de decirte eso, que para mí fue una sorpresa. Realmente, la escena se las he contado a varios amigos, como ustedes, y estaba, pues, convalesciente de COVID del 30 de octubre a las 7.32 de la mañana, más o menos. Y tenía, pues, una máscara de oxígeno. Estaba pasando días complicados. Fue un COVID fuerte, ¿verdad? Sí, venía del hospital y, pues, estaba en cama, en su casa. Gracias. Sola, y de pronto escuché el comentario del presidente, la propuesta, que le pregunta a una reportera, y él contesta y dice, bueno, ni ella lo sabe. Y claro que no lo sabía. Claro que sí, este. ¿Qué es un secreto de Estado? Pues, él, no sé con quién lo había comentado, pero, pues, supongo que quizá había tenido algún reporte mío. Yo estaba trabajando en puertos, pero, pues, caí en COVID grave. No me había vacunado, por cierto. No había vacunas. No había vacunas. No había vacunas. Y estaba en el 2020, ahí, 30 de octubre de 2020, este, convalesciente. Escucho la noticia y yo lo que hago es quedarme pensando que, pues, ¿por qué? ¿No? Eso fue lo primero que pensé. Pero también un poco apenada por mi condición de salud. En ese momento sentía que no iba a poder seguirle el paso al señor presidente y me preocupé mucho. Ese fue mi primer pensamiento, como de que, pues, no soy apta porque físicamente no siento la fuerza. Bueno, después del 30 de octubre, tan mal estaba que yo me presenté a trabajar dos meses después, el 30 de diciembre. Entonces, este, era desesperante, a pesar de que estaba haciendo todos los ejercicios, todo el tiempo que me recomendaban los médicos. Pero, bueno, pues, sí estuve pensando, este, en aceptar o en no aceptar. Sí, sí, sí. Pero después dije, si estoy tan mal, si estuve tan grave y a punto de morir, ya no tenía vida. Ya, de aquí en adelante, todo... Todo es ganancia. Todo es ganancia. Entonces, fue cuando dije, pues, que voy a poder servir a la nación, voy a poder servir a los mexicanos, mexicanas, y le voy a poder ser útil al proyecto del presidente, al cual, pues, en ese momento, me hizo pensar en que podía tener la capacidad, no de salud, sino física, intelectual, para hacer frente, y que lo iba a hacer con mucho valor. Y que, pues, claro, tenía un pequeño problemita con mi familia, quizá, que tenía que pasar todavía esa aduana, pero, pues, ya, que estaba decidida, porque, pues, tenía salud, tenía vida, vida. Y dije, no, pues, sí, voy a poder y lo voy a apoyar a lo que él me diga. Tomé esa decisión por eso. Este, yo no pensé tanto en ese momento, te soy sincera, le soy sincera de pensar que si era mujer o no mujer, no, pues, siempre he trabajado en cuestiones de seguridad, sociales, en fin, hasta en el periodismo. Entonces... La capacidad sabías que la tenías. Hombre. Pues, además, bueno, ¿quién va a dudar, la verdad, de trabajar apoyada, recargada, el señor presidente? Entonces, si él veía capacidad y yo tenía interés, ¿cuál era el problema? Entonces, estoy muy contenta, muy complacida y ha sido un honor para mí. Claro, a veces no tengo ojos, ¿no? Porque, pues, sí es... Cansado. Sí, ahí no, más que cansado, pues, es agotador el ritmo del presidente. Y en una área, además, de las más complicadas, de los grandes presidentes que hay en el país, ¿no? La más complicada. La más complicada. Estoy consciente, no desdeño, ni pienso que sea una tarea sencilla, pero, sí tengo confianza de que vamos a poder, porque tenemos muchas ventajas, muchas ventajas. Hay plan de trabajo, trabajamos todos los días, hay una estrategia, hay mejores mujeres y mejores hombres. No estamos relacionados con el crimen, Pepe. No tenemos un vínculo que no nos permita tener resultados. No somos cómplices de nada. Tenemos las manos limpias, de todo. Entonces, porque además, ¿cómo vas a fallar ante la exigencia de los mexicanos? O sea, es una cosa que te obliga a levantarte en las mañanas, digo, a las cuatro de la mañana, a veces sí les soy aquí, les confieso que a veces sí, no. Pero que no sale de aquí, no sale de aquí, no sale de aquí. Pero, pero cuando tú dices, a ver, el hombre, ¿cómo hace para estar todos los días? Todos los días, porque, pues, él sábado y domingo y tiene giras y está en todo y da todo por los mexicanos. Entonces, uno, pues, por lo menos seguir el paso, ¿no? Digo, no se compara ni mucho menos porque el señor tiene toda una historia atrás. Perseverancia, persistencia. Entonces, uno, ¿cómo va a fallar? Oye, fíjate que el, uno de los temas delicados del país es obviamente la situación de inseguridad que se desata durante el sexenio de Felipe Calderón. Ahí se desata y todo el mundo dijo en su momento, pues, va a desatar una espiral de violencia que va a ser complicadísimo bajar. y ahorita nos encontramos con que, este, pues, se está combatiendo al crimen organizado y tal, tal, pero además todo esto viene aderezado con una campaña de odio y de descrédito en contra de ustedes. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, en términos concretos, ¿qué tanto se está avanzando en este tema? ¿Es la estrategia correcta la que se está siguiendo de atender las causas sociales y también combatir al crimen? Y la otra es, ¿qué tanto impacta o qué tanto esperan en términos, qué tanto impacta esta campaña de odio y de descrédito y qué esperan que ocurra en las próximas semanas? Te contesto con tres cosas. Bien. La primera, tienes razón, hay una estrategia, el presidente la resume en abrazos no balazos. Yo estoy de acuerdo en abrazos no balazos, por eso estoy aquí, pero yo todavía le agrego, y lo digo, compañeros, abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos, vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a tener resultados porque la gente lo está exigiendo, no es solamente una orden presidencial, es tienes una responsabilidad y hay que hacer frente a ella. Entonces, que tener resultados y vuelvo a eso. Segundo, claro que sí, Pepe, claro que sí, Fis, claro que sí, Rape, hay una tendencia de la violencia en México, eso es innegable, la vivimos. Y también venía un crecimiento exponencial de los homicidios, de la violencia en México, porque además, pues, sí decidió el gobierno mexicano medirse con la cuestión de los homicidios. No sé por qué, porque hay muchos otros delitos que han bajado como el secuestro, pero hay una decisión de no abdicar de la responsabilidad de los homicidios dolosos, sino decir, aunque sea una responsabilidad del fuero común, el fuero federal, el gobierno federal está también en coordinación con los estados trabajando para bajar la incidencia delictiva. Y entonces, pues, ahí nos tienes, aquí en la meseta, y por fortuna, a partir del año 2021, ya según cifras del INEGI, hemos bajado 6% el año anterior. Nosotros decíamos que cuatro, el INEGI, que revisa más de otro, más a detalle las cifras, dijo 6%. Entonces, nosotros esperamos, y también respondiendo a tu pregunta, que empiece ya a bajar en este 2022 más decididamente la violencia, por trabajo, ¿eh? No crean que es nada más porque se les ocurrió a los delincuentes ya no hacer violencia, no. Hay más puestas a disposición ante el Ministerio Público, más gente en la cárcel, digamos así, más presencia de la Guardia Nacional en el país, también muchas fiscalías tienen más, más, más judicializaciones, es decir, que hay consignaciones y por supuesto se quedan más tiempo en la cárcel los delincuentes, entonces, está la gente más pendiente de que ocurra cada día menos corrupción, que la hay, pero también está más pendiente que en los grandes casos no haya corrupción. Entonces, ¿y las campañas de descrito? Esa parte, este, pues, ante, nosotros vamos paso a paso mejorando la seguridad del país y, pues, claro que vienen las campañas y vienen muy fuertes y ahora las vamos a vivir, perdóname. Preguntarte sobre esto que anunció el presidente en la mañanera de una nueva sección para exhibir a los delincuentes y que ha sido muy criticada de que si va a hacer un show, de que si se va a exhibir a la gente, de que si va contra el debido proceso, en fin, entonces, estos dos puntos. Sí, pues, mira, lo primero es muy importante, les quiero comentar que, pues, la gente, a veces los periodistas, se nos acercan y nos comentan, nos dan los tips y nos dicen, este, cuídense, porque viene una campaña muy fuerte de la derecha, de la cuarta, de los que pertenecen a la cuarta parte de la población que no apoyan al señor presidente porque el 75%, o sea, las tres cuartas partes están con el presidente y esa cuarta parte, pues, se junta y ahora están preparando una nueva campaña de difamación, pues, que ha empezado contra la familia del presidente, contra el, sigue, pues, todos los que somos parte de la cuarta transformación, vienen en contra nuestra. Es su secretario de salud. Por ejemplo, es injusto cómo tratan al doctor, este, acá lo estoy viendo, acá me está viendo, este, López-Gatell, o sea, es injusto, pero como esa que son campañas, campañas que toman, vienen también, pues, en materia de seguridad en general, diciendo, pues, que las cifras no son reales, cuando, pues, es el mismo sistema que llevamos y les estamos diciendo en qué vamos bien y en qué todavía tenemos desafíos, ya no tenemos por qué engañarnos, no somos iguales y decir, en esta parte, pues, que, pues, vienen contra todo mundo, contra la doctora Sheinbaum, contra, este, el secretario, contra, en fin, contra el gabinete de seguridad del señor presidente. Entonces, estamos enterados. que los ministerios sean los que las están avisando. Sí, nos dicen, nos mandan a hacer esto. Y esta campaña, ¿por qué crees que la están sacando? Porque vamos bien, vamos en el camino correcto. Ok. La, la, esto que, que tú me dices sobre cuál es la estrategia, la estrategia es la correcta. ¿Cómo vamos a hacer lo que hacían ellos de arrasar pueblos? ¿Cómo vamos a hacer, este, de asesinar personas, de detener para investigar, en fin? No, no, no. Un detalle, fíjate, hasta, es decir, a estas alturas en el sexenio de Fox, de Calderón o de Peña, había matanzas y actos de violación por parte de las autoridades. Y ahorita, ¿hay alguno? No, nosotros no tenemos esos, esos temas, o sea, no hay una, eh, queja en ningún lugar, y bueno, esto es público contra nuestras fuerzas, de que nosotros hicimos algo indebido, no, 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 pero además, estamos advertidos por el sistema, por la cuarta transformación, que esa no es la línea de trabajo. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo que se hacía antes, no lo vamos a hacer, porque además, pues ya vimos que esa estrategia no funcionó, no es solamente la convicción. Es impresionante, en el sexenio de Calderón como sube, en el de Peña Nieto sube mucho más, y ahora, bueno, ya está en una meseta. pero ya empieza a bajar, ya, este, esperamos que este mes de enero sea, este, pues el mejor del sexenio, hasta hoy, ya queremos que acabe el mes, porque tenemos buenos números y buenos resultados, bueno, este, nosotros estamos pendientes, todos los días, ¿sabes qué significa? Todos los días, que el país completo sepa que tiene un presidente que está sentado desde las seis de la mañana pendiente de lo que está pasando en el país. ¿Cuándo teníamos eso? ¿Cuándo teníamos que nos tuvieran a todos sentados ahí los responsables también en la mañana tomando decisiones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en Zacatecas? ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Cómo estamos en Tamaulipas? Hay que irse a Tijuana. Veamos Quintana Roo. O sea, nosotros estamos en, con el trabajo, los equipos, este, y pues también exigiendo resultados a los colaboradores. Precisamente con esa lógica de... Oye, perdón, perdón. Perdón, se quedó pendiente la pregunta sobre la sección de... Sí, hay una disculpa. Al contrario, este, disculpen a mí por no explicar. A ver, es una sección que ha anunciado el señor presidente, pues en ese espacio tan visto por todos los mexicanos que, este, creo, pues, ahí sí rompió paradigmas la mañanera en el sentido de, pues, todo el mundo lo ve para informarse, para educarse, para criticar, para hacer corajes, también seguro, algunos, pero la mayoría lo ve para informarse. Entonces, este, él dijo que como no sacan los medios, los, a veces, los avances que vamos teniendo, o sea, sí sacan, ah, este, hubo este delito y mataron a tal, pero ya no sacan que se resolvió y que se detuvo a las personas o que hubo un feminicidio lamentable por desgracia, pero que sí hubo una respuesta. Entonces, no hay impunidad, cero impunidad y así se llama la sección que va a sacar, este, pues, no sabemos si va a ser cada semana, cada 15 días o cada mes, pero estamos juntando todos los, preparando todos los reportes que se presentan diario, o sea, diariamente vemos qué pasa y cómo se resolvió, o sea, hay un seguimiento de los asuntos que están, de los asuntos pues, más relevantes del país. Entonces, está bien enterado el señor presidente de todo lo que pasa en el país. Pero eso no va a entorpecer las investigaciones. No, porque, pues, nosotros siempre hemos sido cuidadosos del debido proceso, somos incapaces de, pues, no vamos a presentar ahí a los, como se hacía antes, a las personas, este, no, no, no vamos a romper ningún protocolo que, que afecte una, porque, pues, sí llega a ocurrir, si alguien falta al debido proceso, pues, se cae el caso. No, 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 absolutamente no. Eso sí se tiene conocimiento y hemos cuidado mucho esa parte. Pero sí es necesario decir qué hace el Gabinete de Seguridad con cada uno de los casos. y los gobiernos de los estados que también, en muchos de los casos, este, ayudan en mucho a la resolución de los asuntos. Entonces, no todo es, este, pues, exigencia, sino que también hay resultados. Entonces, él está convencido, ¿no? Lo ha dicho y nos ha dicho a nosotros que hay que presentar los resultados, porque si no, pues, se resuelven, pero nada más nos quedamos con ocurrió esto y cómo se resolvió. Entonces, pues, se trata de eso. No, 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 no. Pues sí, a nadie le gusta, se ve extraña, quizá, una sección en donde, pues, se hable de crímenes resueltos, pues, es extraño, pero, pues sí, no nada más van a ser cifras, sino también, pues, explicaciones sobre, ya hemos hecho algunos, pero lo vamos a hacer mejor todavía. Rosa Isela, hay algo que me intriga. ¿Qué pasó? Precisamente bajo la lógica de abrazos no balazos. Sí. A mí me queda muy claro y lo escuché desde los primeros discursos de que se trata de inteligencia y creo que la inteligencia requiere de tecnología, requiere de un aparato, una infraestructura tremenda y bueno, en otros excepciones habíamos visto hasta en telenovelas o series de televisión de la Policía Federal, ¿te acuerdas? El equipo. Y bueno, este, que parece como el CESAR, mexicano, sin revelar nada, ¿hay alguna perspectiva, estrategia en donde se pueda ahondar más con todo este aparato que se necesita para poder ejercer la seguridad pública en este país? Pues mira, hay, bueno, tu pregunta son como varios, este, como varias partes, ¿no? el gobierno mexicano, pues evidentemente tiene equipos importantes de inteligencia que incluso, pues, otros países vienen a ver cómo es que funcionan y son buenos. Equipo humano, equipo tecnológico, digamos, pues, la Secretaría de la Defensa, la Marina, CNI, la Fiscalía General, en fin, hay un equipo de trabajo con el cual se resuelven muchos de los asuntos que te ayudan a tener una, un buen, para no tener impunidad, o sea, te ayudan a que baje la impunidad en muchos de los casos, pero, este, ahora, la exigencia de los alcaldes y de los diputados y senadores es, se acabaron los fondos para la seguridad, porque a veces, pues, hay que decirlo, no había tan buenos manejos y lo daban para seguridad y se lo gastaban en otra cosa. Entonces, este, pues, a veces, la corrupción se atraviesa y, entonces, la propuesta que estamos haciendo ahora, la hicimos ante los diputados, o un grupo de diputados, ahora la estamos haciendo también a los senadores, es que los recursos que están ahí congelados por la unidad de inteligencia financiera y que nadie reclama y que pertenecen al crimen organizado o al crimen de cuello blanco, pero, pues, bueno, un extorsionador que le cayó una lana en su cuenta, que se la puso una persona, pues, no va a hablar para reclamar ese recurso o un narcotraficante no lo va a hacer. Entonces, lo que yo digo es que esos recursos de los criminales, narcotraficantes y extorsionadores se ocupen para comprar equipos para las policías municipales del país. Entonces, el presidente ha aceptado que esto se haga. Él dijo, sí, apoyen a los municipios, sobre todo a los 50 municipios prioritarios donde ocurren más delitos, más violencia y, pues, hay que buscar que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueben esta iniciativa que les estamos haciendo, que se descongelen esos recursos y que sirvan para comprarle uniformes, botas, chalecos, porque a veces pues un chaleco para la policía municipal es la diferencia para la actuación contra los criminales, los rateros, la gente que está en el día a día al frente. Entonces, los diputados me dijeron que lo veían con buenos ojos, vamos a ver si se hace una iniciativa. Yo por lo pronto estoy buscando que se haga un decreto o algo así. El instituto para darle a la policía a lo incautado. Ah, eso está muy bueno, eso me gusta, es una muy buena idea. Ya está. Por ejemplo, en el caso del instituto para devolver al pueblo lo robado, tiene que ver ya con aquellos que han pasado como todo un procedimiento en la Fiscalía General de la República y esos recursos pasan. Pero acá, pues de aquí a que le sigan los procedimientos y es gente que no reclama ese recurso que está congelado en la nube, digamos, del banco, por eso lo hago ahí. Y son miles de millones que, pues, pueden servir para equipamiento de la policía. Entonces, cuatrimotos, motos, para que ellos puedan salir adelante y tener presencia en todo el país y que aquellos pueblos que están alejados también tengan un radio o un equipo para la policía. Entonces, bueno, pues, eso hacemos. Tú hablaste ahorita de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad. En realidad, son unos cuantos estados los que realmente tienen los problemas más serios de seguridad. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer. Hay un estado, no voy a decir cuál, en el cual había un fiscal que había sido dejado, abandonado, que había sido colocado ahí por el viejo régimen y que se presumía que tenía vínculos con el crimen organizado. Y es curioso porque hubo esfuerzos por quitarlo y no bajaba el crimen. En ese estado, el crimen seguía repuntando a pesar de que había un gobernador, de que era gobernado por la Cuarta Transformación. Pero en cuanto cambió el fiscal, el crimen se vino para abajo. Entonces, la pregunta es... Así sucede en muchos estados. ¿Sí? No es el único. La pregunta es, ¿qué tanto influye en la inseguridad la existencia de una figura corrupta o corrompida en un puesto clave? No, pues todo. Todo. O sea, es la diferencia entre el castigo y la impunidad, entre la justicia y la injusticia. O sea, es una persona que al cual llegan los policías y le dicen, mira, detuve a esta persona que le robó su cartera a esta. Y entonces, la corrupción le pide al delincuente, oye, me das 50 pesos, vete libre y no te castigo y ese delincuente sigue rogando y sigue afectando a la sociedad. Todo. O sea, la corrupción, pues sí es la madre de la impunidad y es la madre de la injusticia y es las desgracias de este país. Claro que sí. Yo lo decía que cuando estuve en Puertos y Marina Mercante que me mandó el presidente para allá, pues sí, yo le dije a él, presidente, yo no sé, pues no sé manejar ni un barco, no sé ni una lancha, ¿por qué voy a Puertos y Marina Mercante? No, 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 no se trata de que me dice, quiero que cambies esto para acá. ¿Me entendiste? No, presidente. Sí, quiero que cambies de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este, Puertos y Marina Mercante a la Secretaría de Marina. Ah, sí, presidente. Este, ¿en cuánto tiempo? Este, pues no, no conozco bien, pero en seis meses. No, 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 en tres meses, en tres meses lo quiero ya, esta es la transformación ahora. Y, pues no le entendí en ese momento, lo hice en mes y medio. es decir, este, pero, este, porque es muy exigente y es, lo quiere y está sobre lo que le interesa. Imagínense qué importante era. Pues nosotros tenemos un tema de, este, México como cruce de fentanilo hacia Estados Unidos. y entonces nuestras aduanas como unas coladeras, las aduanas marítimas, los puertos. Entonces, el señor dijo, se acabó esto, que lo controle la Marina, va a haber un verdadero control de estos lugares y, y estamos teniendo buenos resultados y se van a dar a conocer varios casos. ¿Y hubo reacciones? Entonces, claro que sí, subieron un momento los homicidios y hubo, hubo reacciones, claro. Ahora, este, lo que se hace en ese caso, pues es administrativamente, porque, pues eso sí, sé hacerlo, rápidamente. No, yo no sé, este, navegar un barco, pero sí sé de administración pública y cambiamos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Marina, la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Y ya se pasó a Marina y estamos en la cuestión de la, de la persecución de, 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 precursores, de, precursores químicos, los que se utilizan para hacer las drogas, el fentanilo, que tiene a Estados Unidos con, más o 100 mil muertos al año por consumo de drogas. Pero eso que tienen allá ellos del tema de salud pública, nosotros tenemos aquí un problema de violencia por la misma causa, por el mismo problema de los, del fentanilo, de las metanfetaminas, de los precursores químicos y aquí es un pleito de entre bandas por los territorios, por los laboratorios, en fin, y allá es un problema de consumo, es un problema de salud pública. Ambos países tenemos un delito transfronterizo que estamos combatiendo juntos y ¿a qué voy? Si hubiera corrupción en ese caso y yo en lugar de tardarme seis meses pues me hubiera tardado un año y entonces hubiera sido una cosa de interés personal, no del sistema, no del presidente, no de la seguridad de los mexicanos. entonces hay que hacer las cosas rápidos y bueno, a veces sí cuesta mucho trabajo seguirle el paso al presidente porque pues él es un hombre con un objetivo claro hacia servirle a la gente, ¿no? hacia que la cuarta transformación sí se haga. Es que básicamente esa es la gran diferencia que servir a México, yo me acuerdo siendo marino, esa frase me quedó grabada, fui cadete de la naval y la palabra servir a México muy poca gente la entiende ahora que veo cómo se están haciendo las cosas en este gobierno queda muy claro porque antes era servirse a sí mismo y lo vimos con varios gobiernos y cada vez que yo te escucho a ti, escucho a Claudia, escucho a muchos, muchos integrantes de la Cuarta Transformación y lo digo sinceramente, a pesar de muchas cosas que pueden ser criticables es que sí hay un cambio de pensamiento y esa es la frase para servir a México y no, lo quería decir, no quería dejarlo de lado. El problema es que se prostituyó tanto el lenguaje y las palabras y las promesas y la de, se llevó a tal demagogia que hay gente que no les cree a ustedes porque creen que es palabrería igual que otros gobiernos y entonces aquí el reto es demostrar con hechos lo que se dice. lo que agrava lo que tú dices son las campañas de descrédito y de difamación. Se aprovechan de eso. En eso se sustentan las campañas. Se aprovechan de la demagogia de ellos mismos durante décadas para acusar ahora de que el actual gobierno es igual de corrupto que ellos mismos. Yo ahí difiero con ustedes. A ver. O sea, sí pegan las campañas, claro que sí, y sí te llegan al ánimo, este, pero ya no es igual, ¿eh? No, no, no. Bueno, no, no, no. Miren, insisto, si tuvieran éxito esas campañas, el señor presidente no tendría una popularidad del 75% y la cuarta parte de la población que no está de acuerdo con la cuarta transformación, o sea, es una cuarta parte, perdón, la que no está de acuerdo con la cuarta transformación, pero no va a estar nunca porque son otros ideales los que ellos tienen. El ideal de la corrupción, el ideal de las injusticias, del progreso personal, de muchas otras cosas. Entonces, pues sí, yo sí veo en ese sentido una diferencia entre lo politizada que está la población ahora en todos lados. No, 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 no. A nosotros que nos toca ir allá, a la montaña de Guerrero o a la mixteca oaxaqueña y vemos el cariño que le tienen al presidente, si te quedas así, dices, ¿y dónde están las campañas? O sea, porque... Es que allá no llegan luego. Ah, bueno. Es que allá... No, 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 es decir... Sí, sí, sí. No es el bombardeo que se tiene, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero, ¿cómo si llega lo bueno? Ah, no, claro. No, no, no. Lo que es increíble es que este aparato mediático que es poderosísimo, que ha derrocado gobiernos en todo el planeta, que derrocó, sacó del poder a Dilma, metió a Lula a la cárcel, sacó a Rafael Correa y lo mantiene en el exilio, etc. Aquí en México no ha tenido el impacto que tiene y se está desacreditando a sí mismo. Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. No hay más conocedor, yo creo que en México, que el maestro... El maestro Fisbon. No, hombre. De todas las teorías sobre el tema de las campañas y el golpe blando y todo lo demás. Hay más que yo, hay muchos más que yo. Pero, yo creo que la integridad, la franqueza, la... el transcurrir toda su trayectoria del señor presidente, pues... Es que yo me acuerdo cuando veníamos en el éxodo caminando. O sea... Y... Pues hay muchas anécdotas al respecto. En aquel tiempo veníamos con Elsa Medina, fotógrafa, en fin, y pues es todo un camino que ha recorrido él de... Entonces, en ese sentido, pues, él ha estado del lado de los que le... veía la necesidad y ahora está acá al frente de un país que también le exige avances y los ha tenido y los está teniendo los avances en la economía. ¿Quién le va a decir que no y va a seguir teniendo este... resultados, muchos resultados? Yo así lo veo. ¿O no ustedes? Es una cuestión de... de ética. Es lo que no han entendido. Es la diferencia que hay entre... que en la Secretaría de Seguridad esté Genaro García Luna. Sí. ¿No? Exacto. O el negro durazo, porque el historial es increíble. Es decir, si empezamos a revisar quién ha estado ahí, todos... Es decir, son pocos los que... En realidad, son pocos los que se salvan, ¿no? Y tener a alguien que... Una persona decente. Una persona decente. Con ética. Esa es la gran diferencia. Y a nosotros nos dio muchísimo gusto que nos hayas acompañado hoy aquí en Chamoco TV. Yo solamente quiero decir algo para despedirme. Este... Pues de mi gran cariño y de mi gran admiración por ustedes, pero también por Toño. Ay. Entonces, hace rato lo estoy viendo aquí y yo creo que ha de andar por aquí este... Y tú sabes lo mucho que te querías. Sí. Pues yo lo quería más. Entonces, este... A mí sí... Venir aquí y estar... Todo el tiempo me ha estado oyendo así y me ha estado haciendo así con la mano. Así que igual les digo con la mano, ¿no? Todo mi cariño. Te quería muchísimo. Muchísimo. También. Muchísimo. Y también a ustedes los quiero. Mucho. Pero, este... Y eres recíproca realmente. Pero, Toño, este... Por aquí de Andar. Y, pues, un abrazo, alma como siempre y a todos. Quiero dar también las gracias al canal y a ustedes felicitarlos mucho por todo lo que transmiten a la población. No es solamente un programa, se trata de una escuela. Una escuela que están haciendo ustedes para informarle a todos. Es una escuela de información y como lo hacen, por eso lo siguen, por eso tienen tantos, este... Tantos seguidores en todos lados, ¿eh? Es como hacen con los cartones, transmiten, este... Pues, la política, lo social, lo económico, todo, transmiten muchas cosas. Sí, las injusticias también. Y, pues, muchos los quieren y otros, perdón, los padecen. bueno, bueno, este, este... Pues, sigan, sigan informando mucho acá. Sigan haciendo lo que hacen y los felicito mucho. Más bien, al contrario, gracias. Muchas gracias. por todo lo que están ustedes haciendo. Gracias a ustedes. Por todo lo que están ustedes haciendo. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Rosa. Ustedes también. Tienen un compromiso muy, muy, muy grande por el país y es bueno saber que están conscientes de ello. Sí, así es, así es. Es la primera vez que voy a un programa muy agradecido. Te lo agradezco. Estamos muy honrados, muy agradecidos por tu tiempo. Muy agradecidos. Cuídate mucho. Y, señoras y señores, pues, este fue otro programa que tiene que compartir, que tiene que discutir y ya lo sabe, es, es, el Chamuco TV es la, la señorana Rosa Isela Rodríguez y es este país. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye. Chao.